Música Me doy entre dos minutos que dura el despertar me he visto empezando en las cosas me envía me empieza a abogar me envía son más de lo que crees estoy llamando a tu puerta pensar que nunca está abierta pensar que no ya no sé que se que es que es que no no Paso despierto con lastres de los pies Lluvia se acaba muriendo en nubes de papel Lluvia sé aparte de lo que es Estoy llamando a tu vuelta Pensando nunca está bien Pensando y voy a volver Lluvia sé aparte de lo que es Estoy llamando a tu vuelta Pensando nunca está bien Pensando y voy a volver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!